Pero no nos quedemos ahí y tampoco podemos quedarnos solamente a preocuparnos o quejarnos. Tenemos que hacer algo. Y para nosotros, hoy por hoy, en este siglo, ahora que están nuestras nuevas generaciones tan activas, todo es en las redes sociales, en el Internet. Por eso hemos creado una plataforma virtual que tendrán que alimentar todas las autoridades, los activistas, los historiadores, todos están convocados a poner su granito de arena. Nuestros artesanos, y hay un artesano también, todos ellos, para que conozcan a nuestros patrimonios vivos. Antes, y siempre tengo que decirlo con total claridad, veíamos afuera, lo mejor era Europa, lo mejor era otros continentes. Y por eso hemos invisibilizado a nuestros escritores, artesanos y miles de personas. Yo todos los días que viajo a algún lugar, encuentro un nuevo patrimonio. Vengo del tren, de la Chapequena Fiesta, y he encontrado tesoros maravillosos que también demuestran la identidad de nuestro país. Cuán ricos somos. Por eso no tenemos que ser ni mezquinos. Gracias.